hola amigas y amigos bienvenidos una vez más a este tu canal de todo en crochet el día de hoy les presento la sexta parte de esta mandala gigante que yo de verdad espero que les esté gustando y bueno si se perdieron de los tutoriales pasados no se preocupen aquí abajo en la descripción les dejo los enlaces para que vayan y puedan comenzar a tejerla desde el principio si no déjenme aquí en la parte de abajo su comentario y con mucho gusto les estaré enviando los enlaces para que puedan comenzar a tejerla me gustaría y en este momento darles las gracias a todos a todos aquellos que forman esta gran familia de todo en crochet estamos a punto de llegar a los 900 mil suscriptores y esto gracias a ti gracias por haberte suscrito a este canal gracias por formar esta gran familia de todo el crochet continuamos vuelta número 46 hay que agradecer cuando decimos esta fue la gota que derramó el vaso porque es precisamente amigas y amigos esa semilla la que va a ser ese cambio que tanto pero tanto necesitábamos continuamos voy a comenzar aquí donde termine ahí donde hicimos la unión con el punto deslizado ahí empezamos de nuevo hago una cadena con el material doble solo para asegurar nuestro punto aquí son dos tres cuatro cinco cadenas y en este mismo espacio vamos a hacerle un punto alto vamos a dejarle si cinco cadenas en esta ocasión 5 6 que les parece 6 para que sean 3 y 3 6 así 1 2 3 4 5 6 mismo espacio tejemos un punto alto ahora me voy a pasar 1 que es este punto 1 2 si vamos a contar este punto 2 3 y en el punto vamos a ver 1 2 3 y en el punto número 4 que es este hacemos punto alto 1 2 3 cadenas y en el mismo espacio punto alto entonces vamos a dejar un espacio de 3 1 2 y 3 si vuelvo a repetir 1 2 3 puntos sin tejer y en el punto número 4 tejo punto alto 3 cadenas y en el mismo espacio punto alto repito 1 2 3 y en el punto número 4 dejemos punto alto ahora voy a ponerlo así para que se pueda apreciar mejor punto alto 1 2 3 cadenas y en el mismo espacio punto alto nuevamente paso 3 1 2 3 y en el punto número 4 punto alto 1 2 3 cadenas mismo espacio punto alto y así voy a continuar tejiendo hasta el final ya estoy por finalizar mi vuelta pasamos estos tres puntos y voy a contar 1 2 y en la cadena número 3 hago mi punto deslizado para cerrar y en este caso pues podemos cambiar el color de las flores o podemos dejarlo en el color que hicimos la ronda anterior que fue en tono amarillo vuelta número 47 cada mañana tienes dos opciones seguir quejándote de la vida o hacer algo para cambiarla continuamos para esta siguiente vuelta vamos a comenzar de la siguiente manera vamos a tomar nuestro material hago una cadena con la lana doble 2 y 3 cadenas voy a recorrerlo y voy a comenzar a tejer en este mismo espacio 5 puntos altos 1 sobre las cadenas 2 3 4 4 5 y 6 te muestro 1 2 3 4 5 a ver 1 2 3 4 5 6 vamos a quitarle 1 porque nada más son 6 amigas contando también las cadenas 1 2 3 4 5 6 vamos a tomar nuestra última cadena o nuestra tercera cadena en este caso voy a pasar de esta manera y hago 1 2 3 cadenas me voy a pasar a este siguiente espacio tejo 6 puntos altos 1 2 3 4 5 5 y 6 6 puntos altos 1 2 3 4 5 6 voy a soltarlo en esta primera cadena paso cierro y tejo 1 2 y 3 cadenas me paso al siguiente espacio y repito punto alto 1 1 2 3 4 5 y 6 1 2 3 4 5 y 6 1 2 3 4 5 6 me paso a este primer espacio cierro 1 2 3 cadenas y vuelvo a repetir 1 1 2 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 paso al primer punto cierro 1 2 3 cadenas y así hasta finalizar toda nuestra vuelta aquí ya estoy por finalizar la vuelta dentro de la flor voy a hacer mi punto deslizado y con esto estaría finalizando vamos a cambiar de color vuelta número 48 lo que hoy parece un huracán en tu vida mañana comprenderás que sólo era el viento abriéndote un nuevo camino continuamos y bien hasta este punto pues ya como nos queda voy a ponerle este abajo para que se pueda apreciar bien miren así es como nos va a quedar y bueno ya les estoy trabajando una blusita aquí que espero pronto esté lista para compartirse y vamos ahora a trabajar sobre en este caso sobre las cadenas y vamos a ir trabajando sobre las cadenas entonces comienzo con la lana doble hago una cadena retiro y en este mismo espacio tejo 1 y 2 cadenas más para completar 3 1 2 y 3 en este mismo espacio tejo punto alto punto alto 1 2 y 3 así en total voy a tener 4 1 2 3 y 4 el que se forma con las cadenas me voy a pasar a este siguiente espacio donde tengo las cadenas y tejo 4 puntos altos 1 2 3 y 4 siguiente espacio tejo 1 2 2 3 y 4 siguiente espacio vamos a ir dejando 4 puntos en cada espacio 1 2 3 y 4 siguiente 1 2 3 y 4 siguiente 1 2 3 y 4 y así voy a continuar hasta finalizar toda la vuelta 1 2 2 3 y 4 y así nos va a quedar para cerrar nuestra vuelta vamos a hacer 1 2 y en la tercera cadena paso y hago un punto deslizado suelto un poco y en el siguiente punto podemos pasar nuestro material hacia la parte de atrás y retiramos nuestro material vamos por nuestra siguiente vuelta pero antes quiero mostrarle cómo luce vuelta número 49 vuelta número 49 no borres ningún día de tu vida los días bellos te han dado felicidad los malos te han dado experiencia y los peores te han enseñado a vivir continuamos para esta siguiente vuelta vamos a comenzar tenemos aquí 4 puntos en nuestro primer punto paso paso hago una cadena con la lana doble 2 y 3 me voy a pasar al siguiente punto y voy a tejer un punto en relieve y al mismo tiempo podemos perder este pedacito de material punto alto siguiente punto un punto normal siguiente siguiente uno en relieve siguiente un punto normal siguiente en relieve siguiente un punto alto y el siguiente en relieve un punto alto normal uno en relieve siguiente punto alto normal siguiente siguiente en relieve siguiente en relieve y así voy a continuar punto alto normal uno en relieve punto alto normal uno en relieve punto alto normal hasta finalizar toda nuestra vuelta y así es como nos va a ir quedando ya estoy por finalizar la vuelta miren así nos ha quedado entonces comenzamos con uno normal relieve normal relieve y así cada bloque tendrá uno normal relieve normal y terminación en relieve si todos terminan en relieve y todos empiezan con un punto normal entonces aquí tenemos que terminar con un punto en relieve así me voy a pasar a donde tengo esta primer cadena y voy a hacer el cierre con un punto deslizado tenemos esa opción la siguiente opción es pasamos retiramos nuestro material voy a hacer el cambio en este caso y vamos a cerrar aquí con un punto deslizado pero ya con el siguiente color acomodamos vuelta número 50 y 51 se tejen igual mientras más agradeces más cosas positivas atraes en tu vida mientras más te quejas atraes más cosas negativas tú decides qué es lo que te en lo que te quieres enfocar continuamos una vez que hice el cambio de color vamos a hacer lo siguiente voy a subir con este mismo color hago una cadena dos tres me voy a pasar a este punto que está en relieve y voy a tejerlo por la parte de arriba en relieve siguiente punto es un punto normal lo tejo punto alto siguiente punto está en relieve tejo un punto alto en relieve siguiente un punto normal siguiente está en relieve pues vamos a tejerlo en relieve y el que sigue vamos a tejerlo un punto alto normal si entonces vamos a ir respetando amigas y amigos como corresponden los puntos si es un punto normal pues lo tejemos punto normal y si es un punto en relieve como este bueno pues tejemos en punto relieve y así voy a continuar tejiendo toda esta vuelta un punto alto uno en relieve punto alto uno en relieve punto alto uno en relieve y así hasta finalizar toda nuestra vuelta y miren ya cómo nos va a quedar aquí se alcanzan a ver los que son en relieve y los que son normales bueno pues vamos a aventajar unas vueltas más y regreso para mostrarte cuántas fueron las vueltas que hice y en qué vuelta vamos a continuar quiero mostrarles cuánto es las vueltas que he tejido tengo hicimos esta que es la de base y después si hice una dos y tres si son tres vueltas y vamos a cambiar el color y también vamos a cambiar en este caso la técnica para tejer si se dan cuenta estas son iguales si fue en relieve alto relieve aquí se alcanzan a ver miren que son en relieve vuelta número 52 sufrimos mucho por lo que nos falta y valoramos poco lo que tenemos así es que creo que este es el momento de valorar más lo que tenemos y dejar de lado todo eso que no tenemos pero que en su momento probablemente llegará continuamos bueno pues vamos a comenzar aquí en esta parte vamos a comenzar aquí aquí en esta parte que les parece en el punto alto para para que haya una diferencia aquí hago una cadena con el material doble voy a tomar el punto que me corresponde tomarlo en relieve y tejo un punto bajo en relieve para comenzar 1 2 cadenas me voy a pasar aquí vamos a hacer 1 2 3 lazadas y estos puntos que tenemos aquí que son puntos altos me voy a pasar hasta este primer punto 1 2 3 tomo en relieve el punto de abajo y comienzo a tejer de 2 en 2 hasta el final siguiente punto es un punto en relieve siguiente con 3 lazadas me voy a pasar 1 2 3 y en el punto anterior o en la vuelta anterior comienzo a tejer en relieve de 2 en 2 hasta el final me paso siguiente punto punto relieve si se dan cuenta todos los puntos en este en esta vuelta van a tejerse en relieve solo que en esta ocasión este punto que nos queda aquí a la mitad este ahí ya no se va a tejer en relieve en punto alto sino que va a llevar este en relieve ahora me voy a pasar 3 lazadas a nuestro primer punto y pues va a ser un punto tejido y uno no para que tomen en cuenta estos que van abajo siguiente punto en relieve 1 2 3 me voy al punto de abajo de 2 en 2 en 2 hasta el final siguiente punto este que está aquí en relieve nuevamente a ver son de 3 verdad así 3 vuelvo a tomar el siguiente punto en relieve siguiente punto que está en relieve también lo tejo en relieve y entonces ahora me va a quedar así un punto en relieve este dos puntos de relieve en colores un punto de relieve y estos de colores si entonces van a quedarnos así esto voy a repetirlo toda nuestra vuelta para finalizar nuestra vuelta voy a cerrar aquí a tomar las cadenas por la parte de abajo un punto deslizado y podemos ya retirar nuestro material y así nos va a quedar un punto deslizado